El Cabo, cuyo abenido era Valdés, tenía en su cargo una patrulla militar compuesta por 15 hombres, el día del suceso, o sea el 25 de abril de 1977, la compañía se hallaba a unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, allí en la correcía de los Andes, el cielo en el altiplano chileno se mostraba estrellado y muy claro, había encendido una fogata e improvisado un refugio para lograr soportar los fuentes de vientos de la región, y afuera, los soldados montaban guardia cuando vieron descender del cielo 12 estrellas e inmediatamente consultaron su reloj que le indicaban las 4 menos 10 de la madrugada. Ante la aparición y el descenso, uno de los hombres al armado ya, corrió a avisar al Cabo Valdés, indicándole que la luz estaba cerca de un cerro y que saliera a ver de qué se trataba. Y cumpliendo con su papel de jefe, el Cabo Valdés fue hasta el sitio señalado. Allí todos pudieron ver cómo la otra luz también se posaba a ras del suelo a unos 500 metros de distancia, y ahora el objeto despedía un color violeta y en ambos extremos dos luces rojas. De paso, lentamente el ovni se fue acercando hasta donde se encontraban los hombres. Les ordenó cubrir el fuego que habían encendido, así lo hizo Valdés, y sin pensarlo se colocaron en posición de combate. Sin embargo ya, la luz de origen desconocido alumbraba en pleno el sector donde se encontraban los soldados. El Cabo Valdés comenzó a caminar lentamente en dirección a la fuente de la luz, ante la dicha de sus hombres que lo llamaban para que no lo hicieran. Pero el Cabo Valdés parecía no escuchar nada y de pronto desapareció. Todos se fijaron en sus relojes. Eran las 4 y 15 de la madrugada. Los hombres asustados ante la desaparición solo terminaron a imaginar que Valdés había tomado otra dirección, pero sin embargo no regresaba. Tras 15 minutos de tensión y de espera, eran las 4 y 30, Valdés apareció. Se dirigió hasta sus hombres y solamente alcanzó a decir, muchachos. Luego cayó al suelo del altiplano sin sentido. Los hombres rápidamente trataron de hacerlo reaccionar, aproximándolo al fuego y consiguieron que volviera a hablar. Otra vez, lo que cualquiera diría que era de incoherencia, dijo, ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero le digo que pronto volveremos. Inmediatamente se volvió a desmayar y cayó en un sueño profundo hasta las 7 de la mañana. Mientras eso ocurría, los compañeros de Valdés observaron que de pronto lucía una barba muy crecida y espesa, barba crecida y espesa, como si se hubiese aceitado 5 días antes. Sin embargo, todos lo habían visto perfectamente rasurado antes del encuentro y la desaparición. Como dijimos, Valdés despertó a las 7 de la mañana. Estaba extraño y confundido, pero al ser interrogado acertó que no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido. Solo tenía en su memoria el momento en que se había alejado del grupo, pero nada más. Para sus hombres y el tiempo que conocemos, solo habían pasado 15 minutos, pero para Valdés ya era el 30 de abril de 1977. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con esa barba crecida en 15 minutos del espacio-tiempo de nuestro planeta Tierra?